Muy buenas, bienvenidos a Puro Gamer. Hoy vamos a hacer unos garbanzos con acelgas. Para ello necesitaremos unos garbanzos que llevan en agua unas 12 horas, agua con sal, aceite de oliva especiada o aromatizada que la hago yo, tenéis en el canal, cebolla, un poquito de caldo preparado, las acelgas, sal, pimentón dulce y comino. Este bote es especial, consumí preferentemente antes de 1994. Tenía yo 6 años cuando caducó. Pero bueno, seguimos utilizándolo en casa y sabe bien. Así que nada, vamos a lavar y trocear y comenzamos. Bueno, pues hemos puesto nuestra olla a presión al fuego y añadimos la cebolla. Lo añadimos, empezamos a echar cebolla. Le ponemos un poquito de sal para que no sude y el aceite de oliva. Y vamos a dejarla poquito a poquito. Bueno, pues una vez que tenemos nuestra cebolla un poco frita, vamos a añadir pimentón dulce. Echamos una cucharadita y lo revolvemos. Y vamos a añadir rápidamente el agua que no se nos quede. Y ya lo tendríamos. Una vez que lo tenemos, añadimos los garbanzos. Añadimos la celga, vamos a tener esta luz. La celga que no se engañe, va a encoger a lo bestia. Con el poquito de agua que hemos echado, basta porque la celga va a soltar agua. Vamos a ponerle nuestra media pastilla de caldo en el agua. Y vamos a añadirle nuestro comino del siglo pasado. El comino queda genial con los garbanzos, así que echar bastante, aunque solo sea para intentar acabarlo en este año 2020 que entra. Y nada, ahora ya lo que hay que hacer es cerrarlo y esperar que sube la grandela y esperar 20 minutos. Pues, optativamente, mientras tanto, podéis cocer unos huevos, ¿vale? Yo estoy cociendo unos huevos, para, una vez que esté listo nuestros garbanzos con la celga, picar uno o dos por encima. Así que nada, hay que esperar a que sube la grandela, dejarlo unos 15 minutitos o así y lo siguiente que hay que hacer es dentro de 4 horas venir a comer. Me diréis que es difícil cocinar esto. Bueno, pues ya se ha hecho, he bajado las arandelas y aquí lo tenemos. Tiene pintaza, ¿eh? Mirad, y tengo ahí los huevos duros para echarlo por encima y ya está listo. Ahora solo queda probarlo a la comida. Bueno, pues ya me tengo preparado el plato. Y soy un poco tal ansias, así que me voy a echar un par de huevos cocidos por encima, que me gustan mucho. Y así, pues oye, a nivel nutricional, pues metemos un poquito de proteína y un poquito de grasa. Vosotros podéis echar uno, podéis echar medio, lo que queráis. Yo no me preparo el segundo, y cuando no me preparo el segundo, pues he hecho aquí un par de huevos. Y como Dios. Ahora lo revuelves. Y se junta el sabor del pimentón, el sabor del comino, la acelga, el garbanzo. Y esto ya es cuestión de gustos. Bueno, ¿sabéis lo que os digo? Para adentro también. Para mi gusto, es un plato que me encanta. Si lo haces con espinacas, tiene un sabor más fuerte la espinaca que la acelga. Entonces coge mucho el sabor de la espinaca. Pero si lo haces con acelgas, queda buenísimo. Me encanta el pimentón con el comino y el garbanzo. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego, chicos! Saludos.